Gracias, buenas tardes. Pocas obras, de las muchas que yo he sido testigo de cómo se han ido forjando y cómo se han ido haciéndose realidad, me generan tanta satisfacción como este hospital, porque lo he visto desde su concepción original. Yo fui, como ustedes recuerdan, gobernador regional de Moquegua, y cuando el año 2011 yo asumí esta responsabilidad, encontramos que aquí existía un hospital que ya tenía más de 50 años de vida y que sirvió mucho para todos nosotros, pero que el paso de los años ya lo había hecho obsoleto para las necesidades actuales. Y si al paso de los años le sumamos las consecuencias que sufrió producto del sismo del año 2001, tenía serios problemas en cuanto a su estructura física, pero también tenía observaciones del Ministerio de Salud en cuanto hasta sus características ya para dar servicio de salud. Y entonces se tenía que hacer un cambio. para reforzar las columnas o vigas que habían sido dañadas y para darle una inversión que el mismo hospital siga sirviendo a la población de Moquegua en su requerimiento de salud. Yo consideré que eso no era lo más conveniente. Y tomó tiempo desechar ese expediente de remodelación del mismo y pensar en grande, pensar en el futuro. Así como el hospital antiguo nos sirvió por más de 50 años, tenemos que pensar un hospital que nos sirva por los otros 50 años. O sea, ese debe ser el objetivo. No fue fácil desactivar ese expediente, dejarlo sin efecto y plantear uno nuevo que consistía incluso con mucha pena y tristeza demoler el antiguo para en el mismo lugar construir uno nuevo. Todo proceso ofrece resistencia. No fue fácil. La misma gente que decía este hospital no sirve cuando dijimos vamos a hacer uno nuevo y hay que demolerlo. No, no lo desmuelas. Entonces, no, hay que usarlo para otra cosa. Pero si la justificación era de que se está por caer, ¿para qué lo vamos a usar? Si está por caerse. Y en todo el proceso había resistencia. Pero este de acá es una obra, un gran proyecto que es fruto de la perseverancia. Hicimos el proyecto. Para construirlo tuvimos que construir un hospital de contingencia. que era un hospital precisamente para que iba a cubrir el tiempo de la construcción. También hubo observaciones y críticas. Y pueden ustedes haber apreciado que el hospital de contingencia ha servido y ha atendido a plenitud las necesidades que se requería. Y hicimos un diseño de esta categoría. Un hospital que para que vean tiene en área más del triple del área del anterior. Entonces, ahora que se pone en funcionamiento no es fácil cubrir todas las necesidades. Y es un proceso gradual. Y esa es la meta y la tarea que tenemos ahora con el gobierno regional. Porque el funcionamiento del hospital en la descentralización de nuestro país corresponde al gobierno regional a través de su dirección regional de salud. Aquí hay un gerente responsable y que depende del gobierno regional. Porque muchas veces cuando vamos a algún lugar nos reclaman a la ministra o a mí sobre un mal funcionamiento de un hospital. Cuando eso es responsabilidad ya del gobierno regional. Pero no lo dejamos solo. Estamos juntos. Y lo que requiera la región Moquegua para que funcione en óptimas condiciones aquí a través del Ministerio de Salud le vamos a dar todo el apoyo. Porque tiene que ser un hospital modelo. Y entonces gradualmente tenemos que ir implementando el personal de atención. Un hospital de esta categoría va a requerir más gente para atender. Y vamos a ver. Y ya está autorizado para una primera etapa incrementar más personal. Y luego requerimos también especialistas. especialistas que no es un problema que tenemos solo aquí en Moquegua. Hay una falta de especialistas a nivel nacional. No se trata de recursos económicos. No se trata de cuántos presupuestos necesitas. No, no hay especialistas a nivel nacional. Y es una gran tarea que tenemos como Estado formar más médicos especialistas. Y en esa tarea pero un médico especialista no se hace en un mes ni en seis meses ni en un año. Ustedes mismos saben el tiempo que toma de formar un especialista. Tenemos que trabajar mientras tanto hay que tener soluciones innovadoras para comenzar a atender todas estas necesidades. Entonces este proyecto ha costado si sumamos todas sus etapas si sumamos el hospital de contingencia la demolición la construcción el equipamiento por alrededor de 270 millones de sol y que debió serse quizás debió estar ya en funcionamiento y en servicio a la población quizás hace dos o tres años. Ha demorado un poco más del tiempo previsto. No importa. Lo que importa es que ahora se terminó. Lo que importa es aprender de esta experiencia para que futuros proyectos no tengan estos desfases y que se demoren y se posterguen. pero ya estamos aquí y estamos aquí juntos para hacer realidad. Yo he recorrido ahora las principales instalaciones porque es muy grande para recorrerlo todo pero donde he visto he visto caras de satisfacción satisfacción ya de los pacientes que están haciendo uso satisfacción del personal asistencial de los trabajadores del hospital lo que tenemos que es así como está ahora tenemos que conservarlo y como les decía de nada sirve un tremendo hospital completamente equipado si es que no hay la voluntad de atender bien de parte de las personas. El trato el trato es lo más importante y eso tiene que garantizar y eso nos tenemos que comprometer todos los que estamos aquí. En consecuencia es una gran tarea es una gran satisfacción estar en esta oportunidad poniendo en funcionamiento una obra de esta categoría que va directamente a la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos que hagan uso de este hospital. Vamos a seguir trabajando. Esta no es la única obra y proyecto que tenemos en proyección aquí para la región Moquegua hoy estoy trayendo aquí por ahí le voy a dejar al alcalde porque este es una el este de acá es es la resolución del ministerio de transportes que aprueba el estudio definitivo de la construcción del malecón ribereño. Esta es una obra que se coordinó y se concertó con el municipio pero finalmente por las características técnicas yo le di este encargo al ministerio de transportes a principios de año cuando estuve aquí en febrero cuando vimos cómo se había llevado una vez más y desde cuánto tiempo está así en esa situación aquí este proyecto que se va a construir el próximo año 2020 tiene una inversión de 49 millones de soles porque va con enrocado de protección y con eso va a asegurar no solamente la seguridad de toda la marja la margen izquierda de río Moquegua que a la vez protege la ciudad sino a la vez también le da la seguridad a toda la zona urbana en consecuencia en esta semana se ha aprobado el estudio definitivo e inmediatamente vamos a sacar el proceso de licitación para que el próximo año se construya también y esperemos aquí que el próximo aniversario el mes de noviembre estemos viendo los resultados de este proyecto que hoy estamos entregando al alcalde esa es la forma de trabajar de la mano el hospital de la mano gobierno regional con gobierno nacional tenemos el malecón ribereño coordinación estrecha con el municipio de Moquegua tenemos una serie de proyectos importantes ahí está presente el alcalde de hilo también tenemos agua para la población a partir también del proyecto pastorán de las lomas que vamos a sacar una conducción para que abastezca también a la ciudad proyectos importantes estamos trabajando de la mano en la modernización del puerto de hilo el puerto de napu con una inversión del próximo año de cerca de 40 millones de soles petar tenemos también en hilo el aeropuerto el aeropuerto para que pueda recibir no solamente vuelos nacionales incluso con una provisión internacional vamos a hacer una inversión importante en el aeropuerto de hilo en consecuencia tenemos obras en toda la región y tenemos que trabajar es bonito cuando todos hablan lo que quiere decir que todos están identificados y comprometidos con su región y yo también así que estamos listos para trabajar en consecuencia vamos a trabajar intensamente aquí me acompaña en esta oportunidad no solamente la ministra de salud me acompaña el ministro de defensa ministro de defensa acá está el ministro de defensa está ahí con su gorrito que está pasando medio inadvertido el ministro el ministro de energía de energía y minas lo conocen y obviamente el viceministro de transportes de aquí nos vamos al tecnológico donde nos está esperando la ministra de educación y ahí también tenemos que hacer importantes anuncios para un tema tan importante un sector como la educación así que muchas gracias muy contento ustedes reciban esta obra fruto del esfuerzo de muchos peruanos y muchos moquehuanos que han trabajado para hacerlo realidad y que ahora la mejor forma de retribución de esta obra es de que mejore el servicio de salud de moquegua y eso lo vamos a hacer trabajando juntos gobierno regional y ministerio de salud muchas gracias gobierno del perú el perú primero que no ¡Gracias!